¿Cuál es la diferencia entre los agroecológicos y los agroecológicos? ¿Cuál es la diferencia entre el producto agroecológicos y el de fábricas? Entonces empezamos a hacer el caminito del circuito productivo, nos regalaron un montón de manzanas desde acá, desde uno de los integrantes de la feria a la escuela y en base a eso, que la familia después hizo unas mermeladas exquisitas, o sea que lo vivimos, lo comimos y entonces lo disfrutamos y a partir de eso surge esta inquietud de saber de dónde sale la manzana, cómo se produce y por qué le llamamos agroecológica y es lo que queremos trabajar en este año en la feria de ciencia. Nos parece importantísimo fomentar esto, ¿no? De la alimentación sana, del producto sin químicos y en eso están ellos muy interesados también, así que por eso estamos disfrutando de esta feria. En el mes de abril había producción de manzanas, Laura y Gualberto nos quisieron donar a la escuela, entonces bueno, ahí fuimos, no pudimos ir todos obviamente, pero fuimos varias docentes, algunos chicos y chicas y como dice Nilda, de ahí surgen un montón de preguntas también, ¿no? Cuando ellos buscan información, por ahí la que aparece en libros, etcétera, habla de una manera de producir manzanas y quienes habían ido a la chacra habían visto por ahí algunas cosas que no eran totalmente iguales. Entonces eso dispara muchas preguntas que hoy se las pudieron, ya recién andaban recorriendo la feria, estuvieron charlando con Laura y con Gualberto y con otros productores, también Patricia, les fue contando cómo producen, desde qué criterio, desde qué mirada se hace todo, desde la siembra, el desmalezamiento. Así que bueno, los chicos se van también nutriendo, no solamente de una información, sino de una manera de entender la producción y la relación con la tierra. La feria me pareció linda, está linda, yo no la conocía, es la primera vez que vengo, no sé, yo por lo que sé, no me acuerdo, quizás de chiquita fui, pero no me acuerdo, y bueno, eso, las manzanas, cuando las nos regalaron estaban muy ricas, ahora no pude probar. Bueno, ya habré un momento para seguir probando, pero la mermelada estaba rica también, si era mermelada. Sí, estaba rica. Bien, acá, por acá, ¿cómo estuvo la feria? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de la feria? Visitarla. ¿Visitarla? Sí. ¿Qué tal acá? Lo que más me gustó a mí fue el puesto de las pulseras porque tienen lilo y tienen para dientes de tiburón y todo eso, entonces me gustó más eso. Lo que más me gustó a mí fue pasar tiempo caminando, explorando los lugares y preguntando. Ya he venido acá, entonces yo ya conozco un poco más las cosas. Hay unas cosas nuevas, como la comida que estaba por allá, los alfajores. Venimos a buscar información de lo agroecológico y a mí lo que me llamó la atención ayer era un puesto que hacen con lana de abejas, de ovejas que tienen y de potros. La agroecología es vos haces tus propios productos y no le pones nada químico. Lo que me llamó más la atención es que yo fui a preguntar allá con mi grupo que si a las manzanas ellos las cosechaban o las compraban. Y me dijeron que las cosechaban y yo les pregunté por qué se llama agroecológico y por qué ellos no usan químicos, ellos lo hacen natural. ¡Gracias!